Otra vez, el DJ yo, el DJ yo, con tu nueva fantasía fatal, DJ yo, súbeme el volumen y no lo baje, que nos fuimos a fuego y aquí todo se vale, nos fuimos pa'l ferreo, nos fuimos pa'l ferreo, queo, 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 hey, Dime ese sol, es lo que quiero, lo que deseo, cuando lo tengo, Dime ese sol, es lo que quiero, lo que deseo, cuando lo tengo, En la misma fin, la ciudad, en el pa'lapi, a otra, a otra, a otra, Veniendo que te o a, Veniendo que te o a, Veniendo que te o a, La fruta está llena y me va a sentir que el cano sale Nos pones que nos ve que ya me jodan Mejor la fruta está llena y me pongo que no está bien conmigo Estoy sintiendo que los tragos estamos todos a la calle Me llegaron, como quiero, pero está bien dorado Me gustaron a la mitad, me sentaron Y pa' llegar a la coerencia, me lo jodan Y se volvieron a la mitad, como van a soltar Y se volvieron a la foto, con ese lugar Ya no quería que abajo, dale, seña alto Dale, que todo el mundo aquí sabe que yo soy un paifo Y en la tele no es de mi familia Yo estoy brincando a la vieja de casa en el suelo Y se volvieron a la cama a ti sin lado Ando calmo, baja, vive, yo conmigo salmo Porque es mi hija aquí Mira lo que me dice Perfecto, como entero tiene Mira como yo te dice Pero tú no es lo que me jodan Mira como yo te dice A lo que me jodan Mira como yo te dice A lo que me jodan Lo que me jodan En el censo Bellándote en moda, bellándote en moda En la misma verdad, ciudad, ciudad En la misma verdad, de otra la vida Bellándote en moda, bellándote en moda En que yo no soy un rincón, duele a mi la clase que se va Me llevo en tu boca, una dulce como hará Toda piensa que estos frentes me hacen de maravilla Y cuando se lo meto, y se lo saco Y se lo meto, y se lo saco, y se lo meto, y se lo saco Y se lo meto, y se lo saco Pues si no sabe guiar, censo dale Y cuando se lo meto, y se lo saco Y se lo meto, y se lo saco, y se lo saco Y cuando se lo meto, y se lo saco Mira como yo te dice, perfecto, perfecto Mira como te dice, perfecto Mira como te dice, perfecto Yo le digo que tú eres buena muchacha Mira como yo te dice, perfecto Oye, siempre vos son los de la lenta, y nosotros los del sex, entonces, ¿quiénes son ustedes? ¿Tú sabes, Chancho? Que muchos nacieron de nosotros, esto a lo tiempo es fatal, mucho bailoteo, 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 Mira, chulita, yo sé que hacen esto y tu fantasía, y la de muchos. Gracias.